El día de ayer me comprometí con usted de platicarle un poquito, de ponerle la información sobre la mesa de lo sí y lo no, lo bueno y lo malo sobre la Ley de Seguridad Interior. Realmente, pues, ¿qué es lo que vale la pena? ¿Qué es lo que no vale la pena al respecto de la Ley de Seguridad Interior? O más bien, ¿cuál es la información que usted necesita saber para tener una opinión? Como ya lo hemos dicho muchas veces, no le decimos qué pensar, sino que piense con nosotros. O sea, a ver, creo que es el tema que traen todos los analistas políticos y usted, por supuesto, y tendrá además después de las declaraciones de los miembros de los políticos de este país, de algunos analistas, de algunos columnistas, tendrá una preocupación sin duda, pues, creo que válida al respecto de qué es lo que puede suceder con la militarización de este país si es que se aprueba la Ley de Seguridad Interior y, sobre todo, si esto es cierto o no es cierto. Esto creo que es muy importante el que nosotros lo podamos platicar con usted. Mire, aquí me gustaría primero que nos vayamos un poquito al antecedente. ¿Cuándo es cuando empieza el asunto de utilizar a los militares en la seguridad? Si usted recuerda, los primeros militares fueron a la zona de Catepec. Ahí empezaron a hacer labores de policía en algún momento. Y quién fue el que en su momento empezó a considerar exactamente el que salían los militares de sus cuarteles fue Vicente Fox. En aquel momento habló con el general secretario, que era el general Ricardo Clemente Vega García, y le dijo que sacara el ejército. Él le dijo que, bueno, que la forma de sacar al ejército era a través, aunque porque está precisa y prohibido, expresamente prohibido en la Constitución, y que tenía que hacer una orden directa del comandante en jefe, que la tenía que firmar. Vicente Fox en aquel tiempo no lo quiso hacer. Y finalmente, el propio general Ricardo Clemente Vega García decía que no quería sacar al ejército por tres razones, que al final de cuentas creo que tuvo toda la razón. La primera, porque se exponía a la tropa, a la corrupción, sacándolos de los cuarteles. Porque también es relativamente fácil sacarlos de los cuarteles, pero como ya lo hemos visto once años después, no es fácil regresarlos. Y porque también siendo la última trinchera del propio país, la última trinchera de defensa, si falla, es un mensaje muy grave, para toda la gente y obviamente para el crimen organizado. Pero esto finalmente sucedió. Tenemos al ejército en la calle desde hace mucho tiempo. Ahora, ¿cuáles son las razones por qué sí se debería de aprobar la Ley de Seguridad Interior? Mire, la primera es una razón jurídica para acabar con esta discusión constitucional de si es constitucional o no valga la redundancia la intervención de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad pública. Esa es la primera y muy importante. Incluso hay una contradicción de tesis, pero ha prevalecido el criterio de que sí es constitucionalmente permitido de acuerdo a la interpretación y de acuerdo a que el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas puede utilizar al ejército en labores de seguridad interior. La segunda es también para darle una protección a los propios soldados que se andan agarrando a balazos en las calles de la Ciudad de México, en las calles del propio país, en las calles de la Ciudad de México, en las calles del país, en las carreteras del país, en las brechas del país, para ser más claro. Y hay que darles esa seguridad jurídica en la cual ellos puedan sentirse protegidos al respecto de la acción del crimen organizado. Y si se van a ver envueltos en una acción de violencia, que generalmente se ven envueltos diario, ¿no? Porque ahorita, pues bueno, ah, pues ¿qué hacía usted fuera del cuartel? Incluso se les podría acusar de traición a la patria, entre varias cosas. Esas podrían ser las razones en favor de la ley. ¿Cuáles son para mí las razones que debemos de tomar en cuenta que podrían estar más alejadas, entre comillas, aunque Emilio Gamboa diga lo contrario, del asunto político? Las que ha dado en contra, Seid Raab al-Hussein, que es el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, a mí me parece que finalmente pueden estar alejadas de la politiquería. Uno, dice que debilita a los aliciantes para que los estados y municipios cumplan con su responsabilidad de dotar de seguridad pública a los ciudadanos. ¿Qué es esto? Es decir, ah, pues ya como tengo el ejército, ya a mí me dan una lana para seguridad pública, pues mejor me la robo. Y eso es lo que ha pasado muchas veces en los estados y municipios. Y eso es algo también muy grave, ¿no? Porque la responsabilidad es de ellos el asunto de la seguridad pública. Obviamente en facultades que son compartidas con la federación. Entonces, pues bueno, ese es otro. Dos, en algunas circunstancias las autoridades civiles en esta ley están debajo de las autoridades o supeditadas a las autoridades militares. Eso es grave. Y tres, también tiene que ver con que, desde el punto de vista del alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, no hay una supervisión adecuada para que se respeten los derechos humanos cuando sale el ejército a cumplir con estas labores de seguridad. Esas son sus razones. Ahí están las dos razones de uno y del otro. Y también otra razón que yo pondría más en favor de la ley es que se puede también tener muy claro cuánto tiempo va a estar el ejército en esa entidad en particular. ¿Qué dice la ley? Pues que se puede pedir la intervención de los militares o de las Fuerzas Armadas, porque estamos también hablando de la Marina, por el presidente de la República, el gobernador de la entidad y los propios congresos locales. Y que las Fuerzas Armadas no pueden reprimir ninguna manifestación que sea pacífica, ninguna protesta pacífica. Eso se puso un poco para apaciguar los temores de aquellos que piensan que se va a utilizar a las Fuerzas Armadas para reprimir al pueblo. La realidad es que hoy en día, por ejemplo, llevan los soldados 11 años en la calle, en las calles de México. Llevan también, bueno, hay muchos gobernadores que dicen que no se debe de aprobar esta ley, pero como es el caso de Javier Corral, por ejemplo, él dice que no se apruebe la ley, pero tiene al ejército ahí en su entidad y no ha pedido que salga, ¿no? Por otro lado, creo, no sé, mi conclusión sería que sí se necesita la ley, pero con las correcciones adecuadas a estos temores que están marcando los luchadores de los derechos humanos. Pero también a mí me gustaría dejarle algunas cifras sobre la mesa para que usted las pueda dimensionar. La cedera al corte desde el 2006 hasta el 2016, ya actualizado al corte del 2017, al 2016 eran 496 muertes de sus miembros desde que empezaron con esta lucha. Al día de hoy serían 530 ya con todo y las muertes de la Marina Armada de México. Entre el 2015 y el 2016, el 49.7% de los soldados y de los marinos han participado en la lucha en contra del narco y el crimen organizado de forma permanente. Esto quiere decir que serían 52,194 elementos del Ejército y 10,927 elementos de la Armada. De forma ocasional han participado en esta lucha cerca de 133,394 efectivos, que sería cerca del 70% de los elementos tanto de la Marina como del Ejército. Ahora, en materia de derechos humanos, del 2006 al 2016, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos tiene registradas 12,408 quejas por violación a los derechos humanos de las Fuerzas Armadas, pero solamente en 4,372 casos ha podido comprobar que esas violaciones fueron efectivas. O sea que sí se dieron. Ahora, las cifras, la más terrible de todas. Hay muchos conteos que se pueden dar, que el sexenio de Calderón, que el sexenio de Enrique Peña, pero son más de 100,000 los muertos, bastante más de 100,000 en estos 11 años de lucha y además de lucha en contra del crimen organizado y por lo menos 30,000 desaparecidos, lo cual es una cifra verdaderamente aterradora y usted estará de acuerdo conmigo. Así que, ¿qué es lo que opina usted? Sí a la Ley de Seguridad Interior, no a la Ley de Seguridad Interior. Para eso estamos también, para eso estamos simple y sencillamente, para ponerle los datos, la información sobre la mesa y que piense con nosotros, no le decimos qué pensar. Oiga, y también le quiero lanzar otra pregunta el día de hoy que me parece muy importante. Es el Día Internacional de la Lucha en Contra de la Corrupción. ¿Qué haría usted para acabar con la corrupción en México? ¿Cuál sería su idea? ¿Tiene usted alguna idea? ¿Usted cree que con este Sistema Nacional Anticorrupción y cuando tengamos un fiscal anticorrupción se va a acabar con la corrupción? Y estoy hablando con la corrupción en todos los niveles. La corrupción del policía, la corrupción de cuando se deja una popó del perro, una caquilla del perro cuando se le saca a pasear, que también es una falta administrativa. ¿Qué es lo que haría usted? Por ejemplo, hay países como Alemania que prohíben total y absolutamente la corrupción de sus ciudadanos y en su territorio. Es decir, ningún extranjero puede hacer ningún acto de corrupción en su territorio, ninguno, ni tampoco ningún alemán en su territorio, ni fuera de él, porque la justicia alemana lo puede perseguir. Hay países que usted sabe que castigan la corrupción con la pena de muerte, el caso de China, por ejemplo. ¿Usted qué haría? ¿Cuál sería su idea para acabar con la corrupción? ¿Tiene usted alguna idea novedosa, alguna idea nueva? ¿Cuál sería su idea? ¿Qué le parece si la comparte con nosotros? Arroba Francisco, sea todo junto y con Zeta, y vamos a ver cuáles son sus ideas precisamente para acabar con la corrupción. ¿Tiene usted alguna idea novedosa para cortarle las uñas a los funcionarios ratas y también a los ciudadanos que son deshonestos? Compártala con nosotros. ¡Gracias!